Es la 1.59 de la tarde y por cuenta de toda la pandemia y el aislamiento por el COVID-19, nuestro hogar se convirtió en lugar de trabajo o también en aula de clase. Y dentro de nuestras casas o apartamentos, pues la cocina tal vez ha sido uno de los lugares más riesgosos para todos. ¿Cómo evitar accidentes en casa? Aquí les contamos. En el periodo de enero a marzo de este año, según cifras de medicina legal, dos personas mueren diariamente aquí en el hogar. Por accidentes caseros, el lugar de riesgo, la cocina. Pero escuche estas indicaciones para que su hogar no se vuelva un peligro. Si vas a estar en la cocina y vas a lavar utensilios como platos o cocillos, trata de utilizar guantes ya que estos pueden caer, quebrarse y lesionarte las manos. Si vas a realizar actividades de limpieza, también utiliza los guantes ya que hay productos que pueden ser nocivos para nuestra salud y los guantes nos pueden proteger. Los elementos de limpieza, siempre tenerlos dentro del empaque indicado o preferiblemente en el empaque original, debidamente marcados. Y tenerlos guardados en un lugar donde nuestros niños no tengan acceso a ellos. Las estufas y sartenes calientes también son un peligro en el hogar. Cuando vamos a utilizar ollas, también tenerlas tapadas. Cuando tenemos líquidos calientes o aceites, es mejor una vez terminada la labor de cocción, colocarlo hacia adentro para evitar que estos caigan sobre las personas. Y ojo con los alimentos. Debemos tener en cuenta, entre otras cosas, la verificación de la conservación de los alimentos, las fechas de vencimiento, la manera en que los almacenamos. Segundo, en el proceso de cocción de los mismos, verificar el estado de nuestros electrodomésticos, de las líneas eléctricas, para evitar sobrecargarlas y de alguna manera producir un accidente. Las aseguradoras han identificado otros accidentes recurrentes, por lo que es aconsejable tener un botiquín a mano. Caídas desde su propio nivel, resbalones, golpes con objetos, contacto con algunas sustancias. Los niños permiten, en primera línea de acción, hablar del tema del orden y el aseo en nuestro hogar. No permita bajo ningún motivo que los niños apaguen la estufa, pero lo mejor es prohíbarle rotundamente el ingreso a la cocina. Rocío Franco, Noticias Caracol. ¡Gracias!